Buenas noches, lo primero es felicitar equipo con la victoria, creo que hemos estado en líneas canales bastante sólidos, probablemente no brillantes, también ellos son un equipo que elabora mucho el ataque, que hay menos posesiones, pero bueno, han dado los cuatro cuartos, la sensación defensiva ha sido muy buena, incluso en momentos en que ya estaba roto el partido, hemos mantenido cierta seriedad en ese aspecto, no nos han corrido, bueno, al final contentos, una victoria del Bolívar contra un equipo que además venía de competir en los tres anteriores, ha estado cerca de la victoria, y bueno, pues, obviamente todo el mundo nos ha dado como favoritos en este partido, pero hemos sido capaces de demostrarlo desde el primer minuto. Contento por la victoria, recuperamos cuanto antes, que el domingo por mañana, tenemos un partido gigante, se ha complicado con trabajos. Preguntas para Pablo, por favor, con su objetivo, si no me veis, muchas gracias. Pablo, buenas noches, enhorabuena, en mi forma a tener alguna de televisión. Si miramos las estadísticas, hay una que llama la atención, bueno, varias en realidad, pero en las asistencias, 28 vuestras, 6 del equipo rival. ¿Es la consecuencia de mantener durante los últimos años el bloque del que nos hablas muchas veces? Gracias. Sí, bueno, yo creo que hoy era un partido en que estamos un poco obligados a eso, a pasarnos bien el balón, porque ellos son un equipo fuerte defensivamente, muy agresivo, y yo creo que si eres capaz de encontrar al hombre solo, luego vas a tener ventajas y las aves lees bien en eso. Obviamente el tener a tantos jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos ayuda, pero bueno, pues hoy hemos visto a Clemen, que ha hecho cuatro asistencias, pero no solamente eso, la situación cada vez que jugaba un tiran-roll, una ventaja, encontraba siempre al hombre libre, creo que los dos fichajes en eso entran muy bien dentro de esa filosofía del juego y estoy contento porque, bueno, siempre la asistencia se habla muy bien del trabajo colectivo del equipo. Buenas, Pablo, Javier Rundón, deslillo para el tercer equipo, enhorabuena por la victoria. Bueno, a mí me gustaría hacerte dos, la primera me gustaría que valorase el partido de Gabriel D. Y la segunda, no sé cómo crees que se puede, si hay alguna forma de parar a estrenar Madrid esta temporada, porque Madrid últimamente está demostrando que es muy difícil ganarle y si te sientes orgulloso de cómo está empezando el tu equipo la temporada. Bueno, empiezo con la segunda. Si supiera cómo parar a Madrid, yo te lo diría, puede ser que alguno lo sepa, ¿no? La obligación es la contraria, el intentar no nos pare. Bueno, sí, estoy orgulloso y contento de cómo está funcionando el equipo, pero sigo diciendo que esto es muy largo y que el equipo todavía tiene que tener aspectos de mejorar tanto físicamente, como incluso de táctica de equipo, pero bueno, obviamente estoy orgulloso y contento respecto a Gaby. Bueno, creo que ya Gaby y Clement nos sorprenden. Gaby ha hecho un partido muy sólido, sin prácticamente errores, aprovechando muy bien las ventajas ofensivas, siendo sólido en ataque y en defensa. Muy contento con lo que aporta Gaby y sobre todo Clemente, sobre todo los que más me preguntáis, pues a los más. Pablo, Javier, te quería preguntar, pero a lo mejor en los lanzamientos de 3-9 de 27, no sé si son de esos días que dices que estaban bien tirados o si ha habido alguna vez que ha habido un poco de individualidad con el jugador encima. Y por otro lado, nada más que quedáis en batidos, Chesca y tú, no sé si ese dato te preocupa, vamos, te preocupa no, si te da absolutamente igual o la igualdad que en la Euroliga da pie a esto. Bueno, yo creo que sobre los 27 ha habido como 3-4 o 5 que han sido forzados a final de posesión, también por alguna defensa de ellos, o de Sergi. Creo que no es normal el 1-4 de Jason, puede ser 4-4 porque ha tirado a algunos totalmente solo. Bueno, creo que es un 33% que si hubiera sido un 40, pero no tengo la sensación que hayamos forzado de más. Alguno de Randos puede ser, también hemos metido alguno difícil, el de Facu. Bueno, no estoy preocupado por eso porque creo que nuestra amenaza de 3 puntos debe ser grande y debemos mover el balón para encontrar a nuestros tiradores en la mejor situación posible. Respecto al dato de que solamente íbamos 4 partidos y íbamos en batidos, es positivo sabiendo que quedan 26 jornadas. Estamos hablando de los mejores equipos de Europa y cada partido es dificilísimo. Con lo cual, no miro mucho la clasificación en los inicios de temporada. Es positivo ir bien y no haber perdido, seguro, pero queda muchísimo. Y no sé si fuera en el pasado, cuando comenzamos también 4-0 y luego tenemos 3-4 seguidos. Yo creo que la unidad te obliga a ir muy partido a partido, a saber que cada día es complicado, que no hay rivales fáciles. Entonces, ahora mismo hablamos de 1-1, yo sé que el partido de Puerto Rico va a ser dificilísimo y es algo que aceptamos desde el primer partido. Entonces, bueno, estoy contento con empezar 4-0, pero hay que seguir trabajando cada partido y queda muchísimo para los equipos que han empezado con peor porcentaje de victorias. Gracias. Bueno, Pablo, Carlos Sánchez hablando de Madrid. Tengo la sensación, o incluso la convicción periodística, de que dentro de poco se va a hablar de récords, de quién le gana al Madrid, de cuándo va a perder el Madrid. ¿Eso te preocupa o te da absolutamente igual? Bueno, me da un poco igual, no lo puedo evitar. Ya hubo una temporada que ganamos no sé cuántos partidos seguidos, luego tuvimos lesionados y al final perdimos la final de Euroliga y perdimos la final de la Liga Andesia en una temporada que había sido magnífica, o sea, que 4-5 temporadas. La temporada que ha sido magnífica, ganamos la Copa del Rey como la final de Liga y la final de Euroliga. Bueno, probablemente igual a principios de temporada, que pasa por las tres finales, firmas. Luego son partidos o situaciones. También tuvimos lesiones, con lo cual ahora mismo no me preocupa tanto esto, me preocupa que el equipo esté bien, que vayamos recuperando a gente que ha estado meter a los nuevos, ahí está mucho tiempo parado, CUS, bueno, ir creciendo como equipo, más allá de lo que se hable de nosotros, que es algo que no puedo controlar. Lo que me preocupa es mi equipo y tener las cosas claras nosotros, no lo que se hable fuera. Si son cosas buenas, pues sí, pero ya le agrada, no más que las manos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, es Pablo Rafa de Castillejo de Somos Basket. Quería preguntarte qué te supone a ti en lo personal tener a los dos pivots más en forma de Liga, Antonio Randolfi y Walter Tavares. Gracias. Bueno, yo no sé si son los que más en forma, pero sí que hoy están cumpliendo muy bien con su trabajo y con su labor. Bueno, ahora mismo firmaría que estuvieran toda la temporada en esta progresión, en este momento, pero no sé, como decía poco a Carlos antes, no sé lo que va a pasar mañana. El año pasado tuvimos a Randolfi que fue toda la temporada increíble y se lesionó y luego le costó coger el ritmo. Ahora mismo sí que estoy muy contento porque creo que los dos además se están complementando muy bien. Randolfi da la sensación de jugar sin ninguna duda, algo que es muy bueno para él. Y cuando tiene posición tira, corre el campo, rebotea, está haciendo muchas cosas. Y Edi, bueno, pues luce mucho en nuestro equipo por aspectos defensivos, creo que también por el trabajo del equipo. Y estoy muy contento con los dos, pero también creo que el trabajo de Felipe en los minutos está siendo magnífico. Y el trabajo de Gaby saliendo desde el banquillo también, como el de Gustavo, que también ha tenido problemas de estar unos días fuera. Al final, no es solamente lo que puede hacer Anthony o Edi, sino un poco lo que hagan todos los jugadores interiores. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.